La piel es el órgano más grande del cuerpo y es la encargada de mantener los fluidos corporales, previniendo la deshidratación. También protege el organismo contra las bacterias y virus que pueden causar infecciones. Además, ayuda a percibir el mundo externo, si hace frío o calor, si está húmedo o seco, lo que permite regular la temperatura del cuerpo. Los principales síntomas de un problema dermatológico son el enrojecimiento, ardor, picazón o hinchazón de la zona. Estos pueden ser provocados por alergias, predisposición genética a ciertas enfermedades o del sistema inmunológico. Detectar prematuramente estas anomalías va a resultar fundamental para poder tratarlas adecuadamente y llegar a obtener una dermis saludable. Para conocer más sobre los problemas más comunes de la piel, diagnósticos y tratamiento, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos.